Oye, pues esta es una época de posadas, ¿no? Hay mucha posada por todos lados. Ya fueron a su posada de trabajo. Hay mucha posada y mucho pozón y mucha pozona. Y acá en Chihuahua, pozón y pozona es uno que quiere figurar. Pozón y pozona. Bueno, Pati Chapoy y mucha gente de TV Azteca fueron a la posada del Mero Mero, del Tío Rich. De Ricardo Salinas. Exactamente. Y entonces ahí fueron convocados. Según dicen, hace algunos años eran convocados solamente como que el área de entretenimiento. Pero este año como que pusieron gente de ADN 40. Y ahora vamos a invitar de Azteca Deportes. Y rentaron un local muy grande y no se les llenaba. Como la atrevió. A ver, vénganse todos para llenar el local. No, pues así. Pero hubo gente que lo invitaron. Ahorita vamos con los que no invitaron. Total que. A los que sí invitaron. En las imágenes que publicó Pati Chapoy de la posada. Ajá. Se ve igual que la boda de Aisling. ¿Cómo? Un aburrimiento. ¿Por qué? También había pura paguita de limón. Yo creo que cuando está el jefe, y si el jefe no se acopla, ¿no? Ajá. Como que todo el mundo está en pose. Ajá. Sí, de, ay, vamos, aquí no mueva nadie. Mucho pozón y mucha pozón. No diga a nadie ningún chiste porque no se va a incomodar. Aunque yo veo alivianado al tío Richie, pero pues, parece que la posada no estuvo muy divertida. Entonces, en las redes sociales empezaron a criticar muchísimo y a decir, uy, no, qué aburrimiento con la señora Chapoy y todos sus secuaces. Secuaces. Estaba Daniel Bisoño. Fue Daniel Bisoño. Sí, fue Bisoño. ¿Y Pedrito? También. Ah, ok. También Pedrito. Y, y. Pero la que no fue fue Flor Rubio porque no le invitaron. No le llegó la invitación. Entonces, en la, haz de cuenta que en las redes sociales todos los programas y todo y los, y los, las cuentas de Twitter que hablan de farándula empezaron a burlarse. Uy. Ay, pues capaz que estaba en una mesa que no se veía. No, no fue. No fue. Ya habló en su programa de radio y dijo, efectivamente no me invitaron. No fui requerida. No estaba en la lista. Pero, pues, no pasa nada. Dicen, no pasa nada porque tampoco fui la única. No pasa nada. ¿Tú crees que no les sabe doler? Sí, sí les duele. Porque aparte, por ejemplo, a ella, ¿te acuerdas que también al Baby Shower de Cintia Rodríguez tampoco la invitó? Ah, ¿qué? Cintia dijo no. Siendo de equipo, de compañera de programa. De programa. O sea, a mi flor como que me la malmiran mucho para las fiestas. La flor es de, la flor rubia es para los funerales. Se murió Vicente Fernández. Ahí voy. Ahí va. Diosito se llevó a mamá. La virgencita se llevó. O sea, a lo mejor por eso porque dicen, esta va a llorar. Va a llorar. A lo mejor por eso dicen, va a llorar, va a llorar. Si no le toca nada en la rifa, va a llorar. Ay, yo nunca me sacaba nada en las rifas. Nada, Jesús. Te lo juro. Un día una amiga se compadeció de mí. Yo era de los que no invita. Una amiga se compadeció de mí y me regaló su tele que se ganó. Ah, qué bonito. Me dijo yo ya, me dijo yo ya tengo tele. Espero que todavía sea tu amiga. No, ya no es, fíjate. Ya no. Ya no es porque luego le estalló la tacha. ¿Cómo pierdes esas amistades? Pues porque le estalló la tacha a ella. Yo qué culpa tengo. ¿Qué significa eso en términos? Se volvió loca. Y entonces resulta, este, que Flor Rubio, pues dice, pero tampoco, pero mira, mi tía Flor, muy, muy brava, porque dice, bueno, pero no, yo no fui, pero tampoco fue Línez Puente. Ah, aventó nombres. Tampoco fue Mónica Castañeda. Ok. Tampoco fue Carlos Quirarte. Ok. O sea, hubo más gente que se quedó sin recibir la invitación. No, pero mira los nombres. Fue Pati Chapoy, fue Pedrito. Javier de la Torre. Javier de la Torre, Javier. Este, Bisoño. Rocío fue. Sergio Sepúlveda. Fíjate que yo a Rocío no la vi. No la vi, pero es que, no, no la vi. De hecho, en la mañana hablé con Rocío. Déjate cuento. Resulta que en un grupo de Facebook publicaron una foto. Es que, ¿cómo inventan cosas? Publicaba una foto porque ella salió de viaje en avión privado. Ajá. Y entonces tomó su foto. Y entonces le ponen, ¡ay, Rocío, ya tiene avión privado! Ajá. Y yo tan, mira, dije, no, que me invité. Yo dije, no, 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 ya me vi. Esas amigas sí quiero. Sí, sí, ya me vi ahí. Y entonces le escribió. Oye, Rocío, que ya tienes avión privado. Ajá. Pues ya es que ella me cuenta, ¡uy! Si ustedes supieran, la verdad, nos tenemos mucha confianza y nos contamos muchas cosas. Y le... Y entonces me dice, ¡ay, no, Alex! Dicen, ahí te quedo a deber. Todavía no tengo... Todavía voy por ahora. Pero me dice, ¡lo decreto! Dice, es que lo que pasa es que cuando no nos da el tiempo, por ejemplo, si tiene mucho trabajo. Ajá. Y no le da el tiempo para ir y abordar el avión en algo normal. ¿Renta uno? Renta en avión. Ay, qué padre. Entonces me dijo, lo rentamos entre varios para una cosa que teníamos que hacer de chamba. Ajá. Dijo, pero es rentado, no es mi avión. Dijo, pero igual y yo decreto. Bueno, pues sí, hay que decretar. Decreto que en unos años Rocío tendrá su avión privado. Eso. Ya me vi, muchachos. Una vez me gané una pantallita de 32, dice Alejandra Morales. ¡Wow! Oye, muy bien, Alejandra. A ver, algo que se hayan ganado ustedes en la posada. Yo siempre me ganaba lo peor, haz de cuenta. Bueno, te... Si el premio era, si el premio era una cena de 200 pesos en un restaurante que nadie quiere ir, eso era lo que me terminaba yo ganando. Mientras los demás se ganaban carros, pantallas, computadoras. Pero fíjate, como estamos en medios de comunicación, hay que decirlo, hay varias... Cuando yo trabajaba en los medios, digo, todavía trabajo, pero pues cuando tenía patrón, digamos. Sí, ahorita somos libres como el viento. Libre. Ahorita nuestro aguinaldo es el que nos dan los faldillos. Exacto. Entonces, pues, iba a las fiestas, obviamente. Pero obviamente, mucha gente no sabe que el gobierno organiza fiestas para los periodistas y para los medios. Y ahí es donde convienen las rifas. Ahí están los premios padres. Porque ahí sí te da... Ahí sí, pero pues ni así. ¿Y llegaste a ir también? Pues obviamente. ¿Y qué te ganaba? Cuando estaba César Duarte. ¿Pero qué te ganabas? Iba a César Duarte. No, pues nada. ¿Cómo que nada? Nomás lo que comía y lo que bailaba y lo que... Y ya. Ay, pobrecita. Y había unos ahí nada que ver. Ay, con una suerte los desgraciados. Ajá, que hasta hediondos. Todo el año. Van todos apestosos allá a la posada. Pero salían con laptop, salían con celular, salían con... A lo mejor eso nos faltaba, que teníamos que ir todos hediondos, todos nada que verían. O a lo mejor estaban arregladas y decían, mira, lo necesitan más. A ver, ¿qué se han ganado? ¿Qué se han ganado? Una pantallita. A ver, ¿qué más? A ver. Bueno, pues es que dice Paola, yo quiero ir a la del IMSS. Ahí hay muchos regalos en efectivo. No me la sabía. Ay, ¿a poco? ¿A poco? Es que todo lo de gobierno, Jesús. Todo lo de gobierno, ahí se van. Yo una tablet, dice Alexis. Me han contado que hay desde carros y dinero en efectivo. De 10.000 y de 15.000. Él está así, no te las ando manejando. ¿Cuánta atrevidad? Una crema de Fuller. Perdón, me gané una crema de Fuller que según venía gratis en la compra de una lección. Yo, yo, dice, yo sospecho que eran trácalas las que compraban los regalos. Yo me gané dos Alexas, dice. Ah, las Alexas no son baratas, tampoco. ¿Cuánto valen una Alexa? Ahorita ya valen como mil y algo. Ah, pues. Oye, a dos. Ay, bueno, pero comparado con un celular. Ay, pero yo te estoy diciendo que me ganaba una cena de 200 pesos, Jesús. O sea, eso, eso es tragedia. Pero, pero bueno. Yo una tablet, yo menos que yo unos cuchillos, dice Malid. Ok. All right. Yo nunca gano nada, ni siquiera en la escuela, dice Carla. ¿Qué más? Y uno que siempre anda comprando en las rifas y todo. A ver si la lotería, a ver si. Ojalá que Diosito me esté escuchando y me gane la lotería de Estados Unidos. Es que dicen que la suerte es para el que la encuentra, no para el que la busca. Pero pues si no compras, ¿cómo no?